Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a mi canal, es un gusto y un placer tenerte nuevamente aquí conmigo. En esta ocasión te voy a estar hablando, como pudiste ver en el título del video, de mi top 5 de favoritos de Stam Home. Así que si te interesa saber cuáles son, quédate a verlo y comenzamos. Bueno chicos, en esta ocasión no vengo sola, vengo acompañada de un par de hermosuras, hermosas mujeres. Y les estoy hablando de Estelacat y Yandion, así que no se te olvide pasar a la cajita de información que te voy a estar dejando sus links a sus videitos para que vayas y cheques cuáles son las 5 opciones que ellas traen para ti. No te olvides de suscribirte a sus canales y dejarles un muy bonito comentario. Y pues bueno chicos, comenzamos. Bueno chicos, algunos productos no los tengo en físico, como ustedes saben, yo la línea de Stam Home, ya no tengo quien me venda y pues digamos que la he sacado poco a poco del canal, pero a pesar de eso he recibido varios comentarios que me piden por favor reseñas de esta marca. Y pues como ya prácticamente lo que yo tengo ya lo reseñé en el canal, pues quise traerles mejor este top 5, esta agrupación de 5 favoritos. No todos los voy a tener en físico, pero se los voy a estar dejando en captura por acá. Y el primer productito que tengo que recomendarles sin duda alguna y lo conozco desde que yo era niña porque mi mamá toda la vida lo ha comprado, es el famoso frescapié. En cualquier versión chicos, en serio que funciona. Yo en particular pues conozco el original que es el que te aplicas en los pies cuando quieres relajarlos. También hay frescapié para cuando tienes como dolores musculares. Normalmente este tipo de productos tienen mentol y te generan una sensación cálida, calientita, a que los músculos digamos que pierdan ese nudito que trae por ahí, te relajen, te descansen los pies. Amo y adoro ese producto, obviamente yo lo ocupo cuando ya me terminé de bañar y me quiero relajar un poquito, me doy un masajito con el frescapié y créanme que es una maravilla. Me descansa muchísimo si estuve mucho tiempo parada, caminando o algo. Es un spa en casa con un solo producto. Yo les recomiendo que ese tipo de productos que tienen mentol o que son calientitos, tienen un efecto térmico, no lo ocupen y después se metan a bañar o se laven las manos. No chicos, normalmente ese tipo de productos tienen que, ahora sí que esperarse a que se calme esa sensación, que pase un buen rato y ya se pueden lavar las manos y cosas así. Digamos que para que no sea contradictorio el efecto que les está dando, no les vaya a hacer daño. El segundo productito que tengo que súper recomendarles es un perfumito y este es el Believe in You de la línea de Kiotis Paris. Recuerden que la línea de Kiotis Paris la encuentran en los catálogos de Stam Home. Este es un perfume que es el Dupe de Be Delicious de Donna Karan. Así que qué más referencia quieren para probarlo. Es un perfume frutal de manzana verde, muy rico, con un dulzor muy rico, muy disfrutable. Perfecto para verano, perfecto para disfrutar de algo frutal pero dulce. Quien ya conoce el Be Delicious saben de qué les estoy hablando. Es un perfume, yo considero que con un aroma básico en cualquier colección. Muy del diario y que no te cansa. Mi tercer productito es un labial chicos. Este labial me encanta. En particular este tono me vuelve loca. Es el tono Perfect Mute de la línea de Flor Mar. Es un tono muy bonito. Fíjense que estos labiales son cremosos, humectantes, pero se fijan muy bien. Y a pesar de que son cremosos y humectantes, yo siento que sí duran. Tengo una reseñita de unos cuantos tonos. Se los voy a estar dejando por acá. Para que ustedes chequen un poquito más a profundidad qué es lo que opino de estos. Me encantan, son muy buenos. Yo los suelo conseguir cuando vienen en oferta. Bueno, ahorita ya no he podido conseguir más de esta línea. Y créanme que sé que igual y hay muchos productos que ustedes me pueden decir, Eh, no, es que en ese top te vio de haber ido esto. Pero les estoy recomendando lo que yo he probado. Digamos que los productos que han pasado por mi filtro. Sé que posiblemente hay muchos otros. Tanto para hacer otro top 5 o un top 10 de productos que valen la pena en Stamp Home. Pero por el momento les estoy mostrando lo que yo he probado. Y esta línea de labiales es buenísima. Como les comento, yo suelo conseguirla cuando vienen en promoción de 1 y el segundo a mitad de precio. Porque digamos que ahí como que amortigua un poquito el costo. Cuestan como creo 90 pesos, algo así. Pero en sí la fórmula es buenísima. Mi cuarto favorito y de ese sí chicos. Lo tengo súper calado porque me acabé como 3 o 4 botecitos. O sí, son botecitos. Les estoy hablando del exfoliante facial de la línea de Pan Bell. Qué buen exfoliante. En serio, qué buen exfoliante. Fíjense que quise buscarlo como que en el catálogo y como que ya no lo vi. Así que no sé si ya lo descontinuaron. Pero por acá les voy a estar dejando una fotito. Excelente. Es un buen exfoliante para uso igual y no diario, pero un día sí y un día no. Es tan suave, tan sutil. Te deja la cara tan bonita. Y el aroma del producto es muy bueno. Realmente ese productito me gusta muchísimo. Yo siempre que se me acababa ya estaba pero en encargo el repuesto. Porque era un exfoliante que yo podía usar sin remordimiento de que, ay, es que cómo lo voy a usar del diario, cosas así. Trataba de no usarlo diariamente, pero es muy suave, muy sutil, perfecto para exfoliaciones muy ligeras. La verdad, buenísimo, chicos. Mi último productito de la línea de Stam Home, o más bien de Kiotis Paris, que tengo que recomendarles. Es sin dudar alguna este perfume. Y este es el perfume Kiotis Essence Porfem. Qué cosa más hermosa. Este es un dupe de uno de Olimpia. Les debo del nombre de cuál es un dupe, pero definitivamente este es un perfume que vale 100% la pena. Tan único en su aroma floral, frutal, ciertas notas amaderadas, un tantito oriental. Ay, no, chicos. La verdad es buenísimo la proyección, la duración es buenísima. No pareciera para nada un perfume de catálogo. Tiene ese toque de alta gama en todo su esplendor. Vale 100% la pena. De este no les logré, creo, hacer una reseña. Si, si las logré hacer una reseña por acá, se las voy a estar dejando. Un perfume que sí o sí tienen que tener. Si les gusta tener perfumes con mucha personalidad. Y pues bueno, chicos. Esta fue mi selección de 5 productos favoritos de la línea de Stam Home. Espero que les haya gustado. Si ustedes han probado alguno de estos productos, déjenmelo saber. ¿Cuál es su experiencia con ellos? También me encantará que me dejen en los comentarios cuáles son los productos favoritos de la línea de Stam Home que ustedes tienen. Créanme que sus experiencias enriquecen muchísimo cualquier videíto de este canal. No olviden pasar a los canales de Estela Cat y de Jan Dion para que chequen cuál va a ser su selección de 5 productos favoritos. No olvides que en la cajita de información te voy a estar dejando muchísimos links a muchos videítos. Por si alguno no lo has visto, pases y lo disfrutes. Como también el link a mi grupo de belleza de Facebook. Te voy a estar esperando por allá. No olvides seguirme en mis redes sociales. Facebook, YouTube, Instagram y TikTok. Me encuentras como Ebetips. Y yo con esto me despido, chicos. Y nos vemos en un próximo videíto. ¡Mua! ¡Chao!